Un preocupante video fue compartido donde se muestra cómo una serpiente encontró refugio en un zapato, dejando este hallazgo horrorizadas a las personas. Imagina que estás listo para salir y solo necesitas ponerte los zapatos, pero mientras haces eso, sientes una serpiente en tu pie. Suena horrible, ¿verdad? Las serpientes al parecer aman esconderse en los zapatos, ya que para ellas es un lugar oscuro y acogedor. Muchos aconsejan siempre sacudir los zapatos antes de usarlo, ya que podrían en ellos esconderse alimañas como cucarachas e incluso serpientes. Afortunadamente la pequeña serpiente no era venenosa, pero esto no deja de ser una situación incómoda. ¿Qué harías si te encuentras una serpiente en tus zapatos? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita.